Música Voy a sentarlo aquí en el banquillo de los acusados Usted no tiene micrófono, así que tiene que hablar de uno para que se escuche por el mío Bienvenido Lo saludo además porque de estos 20 y 30 y tantos años que tenemos Conmemorando el Día del Periodista son 20 del lado suyo Más de 20 Siéntese Jefe ni en mi casa dicen por ahí Amigos con el ciudadano Leopoldo Castillo Quiero decirles que Usted se dejó los anteojos oscuros Amigos el ciudadano Leopoldo Castillo Y quien les habla Dejamos a partir de este momento Ese mensaje que María Gabriela Rondón Y que muchos de ustedes pidieron volver a ver Elaboró para conmemorar Para saludar a todos los periodistas A los de Venezuela y a los que estamos en el exilio Ejerciendo esta difícil Pero realmente encomiable La voz Y que no es fácil ser periodista en Venezuela Y que no es fácil ser periodista en Venezuela La productora de este espacio es María Fernanda Soledad Asistida por Isabela Pérez Nuestro director es Carlos Frick El ingeniero Wilmer Marchena en el audio Y en el video Orlando Barranco en la transmisión Y el periodista Rafael Párraga Detrás de esa cámara A quien también saludamos por el día de hoy Maracucho por cierto Este mensaje es el mensaje de EBTV Para sus periodistas Y sobre todo para nuestro equipo En Venezuela Que Dios bendiga a Venezuela Y a los venezolanos donde quiera que se encuentren Y un gran abrazo mis queridos amigos Por el día del periodista En EBTV El periodista es oído Son ojos y voz De quienes sienten De quienes aspiran De quienes necesitan Una correa de transmisión En este momento tan difícil Que vive nuestra parte Bueno, significa tratar de llevar la voz Llevar esperanza Llevar luz A los que quedan allá Es un compromiso aún mayor con tu país Luchar porque se logre la libertad De Venezuela Informando, dando a conocer Ante ese blackout Que ha puesto el régimen Y es poner un granito de arena En la construcción de algo Que pronto, muy pronto Vamos a lograr Desde afuera Es una responsabilidad Y hasta un guayabo Porque sabes que La gente está en tu tierra Y tú no estás ahí cerca Tener esa nostalgia De no haber podido estar en Venezuela Para reseñar todas estas cosas importantes Que ha pasado Sin duda que es una bendición Porque pese a que dejé Mi tierra natal en Venezuela Donde me dedicaba a la pasión A la cual pretendo realizarlo Hasta el fin de mis días Todavía puedo realizarlo acá En Estados Unidos Y lo mejor de todo Seguir comprometido con mi país Venezuela Es saber que en cualquier lugar Que estés trabajando Tienes una bandera que llevar Y es el de la libertad De nuestro país Venezuela Es un compromiso Es un compromiso bastante grande Porque implica Tener más conciencia Profesionalmente uno De lo que tiene que ver Con la información Que uno le transmite Al pueblo venezolano Es un compromiso diario Que me hace vencer Esa barrera de la distancia De poder decirle A quienes queremos De poder decirle Esa Venezuela Que tanto extrañamos Que día a día Luchamos por ella Y que estamos junto a ella Para recuperarla Y para volver a hacerla próspera Como la recordamos Para ti Freddy Esa frase que hemos visto Más de una vez En las redes sociales Nos fuimos de Venezuela Pero Venezuela No se ha ido de nosotros Esto expresa también Lo que sentimos los periodistas Es una doble responsabilidad Definitivamente Uno tiene que estar Más informado Tiene que ser más cauteloso Con lo que está diciendo Porque no estás en el lugar En este caso en Venezuela Para hablar con firmeza Y conociendo los hechos De primera mano De lo que ocurre En nuestro país Más que todo Es un análisis Y un trabajo Es una labor social Un doble compromiso ¿Por qué doble compromiso? Por la situación de censura Que vive Venezuela Entonces nosotros Tenemos que tener Mucho más acobertura Mucha más profundidad Con los sucesos Que ocurren en Venezuela Para que el venezolano Esté completamente informado De lo que allá sucede Yo me considero afortunada De poder ejercer Esta maravillosa carrera Fuera de nuestro país Al principio es duro Es como todo proceso migratorio Y hay que reinventarse Y el BTV Nos han dado la oportunidad De hacer periodismo En función de nuestro país Y de poder informar A los venezolanos De lo que está ocurriendo En nuestra querida patria Ser periodista en el exilio Es tener el cuerpo aquí Pero el corazón En nuestro país Y el alma de nuestro país Por querer estar allá Trabajando Y dándolo todo Por rescatar La libertad de expresión Y por rescatar La democracia Es una responsabilidad Bastante importante Porque es un compromiso Para mantener informado A todo el pueblo venezolano Estar ahora en un aeropuerto De un país Que no es el mío Pero Hablando Por una nación Que no tiene voz Que si no fuera Por esas tribunas Que le damos Desde estos países lejanos Pues muchas cosas De las que ocurren Y los horrores Del régimen Jamás se habrían conocido Así que ser periodista En el exilio Siento Y por eso Es un gran honor Y un privilegio Es ser útil Como Es seguir haciendo el trabajo Pero un trabajo doble Desde lejos Con más restricciones Con más bloqueo Pero Pero siempre En la misma dirección Para mí Más que ser periodista Un empleo Es un estilo de vida Ser periodista Es una forma de vivir Debido a que Nunca dejamos de trabajar Pasamos las 24 horas Del día Pendientes de la información Para tratar de informar A las personas A pesar de todos Los obstáculos que haya ¿Qué significa Hacer periodismo En Venezuela? Yo lo calificaría Como una carrera De obstáculos Donde se mide La resistencia Donde tratar de vencer El cerco informativo Y sobre todo Dar a conocer La verdad O la realidad De la sociedad Venezolana Es el mejor sueldo Que uno puede recibir Significa defender La verdad Y los derechos A la libertad de expresión Y el acceso A la información Nevitablemente Ser periodista En Venezuela En los últimos años Se ha convertido En una profesión Mi esposa El periodismo En Venezuela Es un periodismo De guerra Es enfrentarnos A diario Para defender Lo que consagra La constitución Nacional En cuanto a la libertad De expresión Ser periodista En Venezuela En estos momentos Es un gran reto Pero es un reto Que te permite Estar en primera fila En el lugar De la noticia Haciendo la historia De nuestro país Los periodistas De EBTV Tantos Los que estamos En los Estados Unidos En España En Colombia O en cualquier parte Del mundo Pero sobre todo Los que están en Venezuela Estamos haciendo historia Porque es la primera vez Que se combate la dictadura Con periodismo Desde el exterior Cuando se escriba La historia De la comunicación En Venezuela Cuando se escriba La historia Del periodismo venezolano La dictadura Tendrá que escribir En su peor momento Y nosotros En nuestro mejor momento Con letras de plata Y títulos de oro Lo que ha sido Esta etapa Para el periodismo venezolano Por eso Desde EBTV Donde estamos Haciendo historia Queremos sobre todo Rendir tributos A los periodistas venezolanos Que se la juegan Dentro del país Nosotros Desde acá Solo podemos decir Que conmemoramos El día del periodismo Y el día del periodista Con orgullo De esta profesión Con la valentía De nuestros colegas Y con la esperanza De recuperar La libertad Y la democracia El día del periodismo venezolano 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 Gracias por ver el video.